¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de este nuevo vaporizador X-Vape Avant. Bienvenidos a Mejor Vaporiza. X-Vape es una marca recientemente introducida a México que ha estado desarrollando varios vaporizadores muy interesantes que compiten en funcionalidades con un costo muy atractivo con los vaporizadores comunes del mercado. Este pequeño vaporizador, una de sus características principales, es que es muy pequeño y fácil de utilizar. Viene en una caja bastante cómoda. Cuando abrimos tenemos nuestro instructivo, el vaporizador y una cajita con accesorios. ¿Qué es lo que incluye en la caja de accesorios? Veamos. Tenemos una herramienta que nos sirve como tamper y como limpiador. Tenemos un cargador mini USB y un cepillito para poder limpiarlo. De las cosas que más me llamó la atención en cuanto vi este vaporizador es que su boquilla es magnética y se adhiere perfectamente con muchísima fuerza al vaporizador. Tiene una casoleta de cerámica y es un vaporizador de inducción. Esto quiere decir que la hierba está en contacto con un hornillo que se calienta y libera los aceites del cannabis. El Avant tiene cinco niveles de temperatura que son 180 grados centígrados, 190 grados centígrados, 200 grados centígrados, 210 grados centígrados y 220 grados centígrados. Yo personalmente regularmente vaporizo entre 190 y 210 grados centígrados. Entonces está muy bien los rangos de temperatura. Yo regularmente lo estoy utilizando entre los rangos medios. Rara vez me iría al rango superior porque la hierba se calienta demasiado rápido y te da un sabor no tan agradable. Pero vamos a ver qué tal funciona. Aquí tengo ya preparada algo de flor. En este caso vamos a preparar, vamos a moler una variedad que se llama Babacash. Es un molido ligero con mi molino preferido para vaporizadores que es el Santa Cruz Shredder. No vamos a poder usar mi embudo para el Ariser. Ya saben que es el que me gusta, pero vamos a probarlo. Tiene una casoleta de cerámica y en el instructivo dice que no debe ser limpiado con alcohol isopropílico. Desconozco por qué, pero bueno, hay que hacerle caso a las instrucciones. Es muy fácil de llenar. Tiene esta parte con una forma que permite que la hierba vaya hacia abajo y vamos a utilizar la herramienta que viene con el vaporizador para cargarlo. La parte de atrás funciona como tamper y únicamente hay que empujar la hierba hacia abajo. Aquí hay dos escuelas de pensamiento. Una es apretarlo mucho y yo prefiero dejarlo ligeramente suave para que el aire fluya a través de la cannabis y pueda liberar los aceites de una forma más sencilla. Listo. La tapa, que también sirve como boquilla, tiene otra rejilla aquí. En los accesorios vienen repuestos para ambas rejillas, tanto la que viene en la boquilla como la que viene debajo del cannabis. Sella bastante bien con su conector magnético. Ahora vamos a prenderlo. Tres clics. Bendiga cuánta batería le queda. Y de acuerdo a lo que vimos, vamos a ponerle en el nivel medio. Vamos a probarlo. Mejor vaporiza. Apenas está llegando la temperatura, el sabor que me está dando es muy bueno. Ya estamos viendo algo de vapor. Las tomas de aire están a los costados. Aquí las podemos ver. Entonces hay que tener cuidado de no obstruirlas, porque si lo agarramos de aquí, bloqueamos el aire. ¡Wow! Eso está muy bien. En la parte media, en el setting medio de 200 grados centígrados, 392 grados Fahrenheit, me da muchísimo sabor. No se siente tan caliente el aparato. Y un vapor bastante satisfactorio. No es la nube más grande de vapor, pero me da muchísimo sabor y estoy pudiendo saborear bastante bien esta variedad de cannabis que tengo aquí. Bueno, estoy sorprendido. Veraderamente que este es un equipo que tiene un costo de 1,420 pesos. Lo pueden adquirir en High Society y de verdad no puedo creer que con 1,420 pesos puedas tener una experiencia tan buena de vaporizar. El equipo es de aluminio y únicamente la boquilla y la tapa de abajo son de plástico. Está muy bien. Está muy interesante. Una de las cosas que me agrada de este dispositivo es que tiene un puerto mini USB en la parte de abajo para cargarlo. Eso es fenomenal. Cuando viajas y traes, por ejemplo, el PAX 3, tienes que traer forzadamente su cargador porque es un cable único que se conecta magnéticamente a la parte de atrás del PAX. O si traes el Arizer Solo 2, tienes que también traer su cargador porque tiene una entrada de plug para cargarlo. Pero este no. Este es un mini USB que lo hace fácil de cargar en cualquier lado y no te queda sin batería tan fácil. Vamos a subir de nivel a ver qué tal nos da la experiencia y le vamos a dar unos segundos para que se caliente. Wow. La nube es mucho mayor, pero sí empieza a ver un sabor un poco más tostado del cannabis. Amigos, ya sacamos el cannabis de aquí del vaporizador y podemos observar que el color de la hierba es todo muy parejito. Es un tono dorado verdoso y no vemos partes quemadas o partes ennegrecidas, lo cual me hace pensar que este vaporizador funciona de una forma muy eficiente calentando todo el cannabis de forma pareja. En algunos vaporizadores, incluso de gama más alta, podemos encontrar áreas oscuras que se calentaron más que las demás. Esto realmente no tiene ningún efecto negativo durante la vaporización, excepto el sabor a tostado que te va a dar la hierba más caliente. De verdad que estoy muy sorprendido. Yo no creí que un vaporizador de este precio te pudiera una experiencia tan completa. El vaporizador, como les comentaba, se apaga después de tres minutos y medio. Creí que era muy poco tiempo cuando lo leí en el instructivo, pero la verdad es que el efecto que estoy sintiendo es mucho más de lo que yo esperaba para un vaporizador tan sencillo. No sé si sea porque está tan cerca el cannabis de la boquilla o simplemente sea que es un buen vaporizador. Si estás en el mercado buscando un vaporizador económico para entrar a este mundo y ver la experiencia de dejar de fumar o transicionar de la combustión a la vaporización, este dispositivo está fenomenal. Es súper discreto y muy cómodo. Creo que puede convertirse en mi nuevo dispositivo favorito para viaje. Como les comentaba, las cosas que más me gusta de este es su cargador mini USB para cargarlo, que te permite viajar sin cables. En cualquier lado que vayas te encuentras un cable mini USB y lo conectas durante unos minutos y se carga y no te quedas sin batería y no te quedas sin vaporizar. Amigos, si tienen dudas o preguntas sobre este u otros vaporizadores que les gustaría ver, por favor, dejen sus comentarios y estaré encantado de poder responder. Quiero mandar un saludo a Diego Felipe, que se suscribió al canal y ha estado muy activo preguntándome cosas acerca del Argo de Ariser. Muchas gracias, Felipe. Lo que necesites estoy a tus órdenes. Recuerden, amigos, estos vaporizadores son vaporizadores que yo consigo. Estos en particular me los facilitó la marca. Ellos, quiero agradecerle a X-Vape que se fijó en nuestro canal y nos dio algunos vaporizadores para probarlos. Sin compromiso alguno. Estoy dándoles una opinión sincera al respecto de este equipo y los otros que voy a revisar de ellos. Yo honestamente estoy muy sorprendido del buen desempeño de este vaporizadorcito. Voy a seguirlo trayendo unos días conmigo a ver qué más cosas lo encuentro y qué ventajas puedo comentarles que tiene. ¿Tres días después? Amigos, después de un fin de semana con este vaporizador, les puedo decir que verdaderamente es una muy buena opción para alguien que está empezando en el mundo de los vaporizadores y que no quiere o no puede invertir mucho en él. Hay pocas cosas que no me gustan. Una de ellas es el diseño. No es el más atractivo del mundo, pero no está nada mal. Otra cosa que no me encantó fue la sesión de tres minutos y medio. Para mí se me hace corta, pero para alguien que está empezando a fumar o que únicamente fuma para fines terapéuticos, me parece ideal. De verdad, me parece ideal para quien fuma o para quien vaporiza con fines terapéuticos. Sesiones de tres minutos y medio me parecen más que suficientes. Me parece ideal para daytime medication, para andar medicado durante el día, porque la sesión corta y la cantidad de cannabis que le cabe es ideal para andar sintiéndote bien, sin sentirte hordido, sin llevarlo al extremo. Es un dispositivo muy, muy interesante. Como les había comentado en algún momento en el video, yo lo hubiera visto en la tienda, no lo miro dos veces. O sea, sí creo que las marcas grandes nos jalan mucho, pero den una oportunidad. De verdad, es un buen equipo. Se los recomiendo mucho. Muchas gracias por vernos y recuerda, mejor vaporiza.